Muy buenas tardes, mi nombre es José Gregorio Parra, represento la empresa Soflex. Soflex es una representante de una empresa taiwanesa, Polystar, que fabrica extrusoras, recicladoras y selladoras. En este momento estamos participando en Corferia, en la Feria Internacional Bogotá 2018, con la presentación de una recicladora con un tornillo de 65, producción de 100 a 120 kilos hora. Este material que estamos reciclando aquí lo reutilizamos nuevamente para tener bolsas, empaques, procesamos polietileno, PEP y también de alta y baja densidad. El proceso consiste en esa correa transportadora, se va introduciendo el material que se va a usar, luego pasa a un compactador, que ese compactador hace un efecto de licuadora, allí donde se va a triturar a cierta temperatura por ficción el material, que luego va a pasar a un tornillo sin fin, que está dentro de un tubo con una resistencia, que nos lleva a cierta temperatura de acuerdo al material que se va a reciclar. Luego eso viene a un filtro, que ese filtro nos va a purificar un poco el material que vamos a obtener. Luego viene a un cabezal donde va a salir tipo espagueti y allí se van a conseguir unas cuchillas donde va a ir picando ese material tipo espagueti hasta obtenerlo tipo pele. Del tipo de allí va a pasar a un proceso de enfriamiento a través de agua y luego eso va a este sistema de vibración donde se vamos a tener un secado muy suave, pero luego viene la centrífuga, que la centrífuga tiene el secado general para pasar al silo. Y en el silo luego vamos a tener el pele, que esto va a una extrusora para volver a obtener la bolsa o el material que se quiera procesar.